Copa Natoya Guerrero, tierra donde yo nací Copa Natoya Guerrero, tierra donde yo nací Tierra de cañaverales, de lirios y de jazmines Tierra de bellas mujeres, de amores y delusiones Pa' los que estuvieron conmigo en cero, hoy quiero decir salud Y a los culeros que espalda me dieron, les doy mi teto, fuck you Metiéndole huevos pa' hacer dinero, working this is how we do Pa' mi Copa Natoya, Ken Guerrero, pa' mi familia y mi crew Nací en Guerrero en el año 93, entre los montes y cerros Copa Natoya me crié, no había dinero pero así me la rifé Con mi mochila de nylon, suelas de llanta en los pies Sacando el cascajo de río junto a mi abuelo Danzante reconocido, muchos supieron quién fue Y otro artesano que también me dio su mano Pusieron en alto el pueblo, siempre lo recordaré A los 12 años dejé de ser estudiante Quienté a jalarle pa' llevar feria a mi chante Mientras iban a la escuela mis otros cuates Yo corriendo entre las milpas, espantando a los chanates Me duele el alma cuando recuerdo el ayer Con Lupe Santiago, Juan Diego y Junior le batallé Mi jefe se la rifaba y la supo hacer Aunque había muchas carencias y poco para comer Pa' los que estuvieron conmigo en cero Hoy quiero decir salud Y a los culeros que espalda me dieron Les doy mi teto, fuck you Metiéndole huevos pa' hacer dinero Working this is how we do Pa' mi copa nato, Jack en guerrero Pa' mi familia y mi crew Gracias a mis primos por cruzarme pa' este lado Pa' el checo, pa' el foca, también pa' el pinche moyao Francisco Alcántar, mi patrón y el encargao Sin olvidar a yo el campos, nunca me dejó tirao Mi jefe se partió la madre en cuatro piezas Nunca dejó que me aguitara la pobreza Siempre hubo un plato de frijoles en la mesa Quien no conoce a mi verdiz, a cualquier santo le reza Y fresas para mi princesa Sé que tu padre está ausente, pero pronto a ti regresa Eres lo que más me pesa Y si un día de mí te apartan, pongo el mundo de cabeza Trabajé la obra, también la carnicería Por mi muñeca no había cosa que no haría Tal vez no tenga mucha feria en la alcancía Pero al menos nunca te hará falta el pan de cada día Pa' los que estuvieron conmigo en cero Hoy quiero decir salud Y a los culeros que es falda me dieron Les doy mi teto, fuck you Metiéndole huevos pa' hacer dinero Well, king, this is how we do Pa' mi copa nato, Jack, en guerrero Pa' mi familia y mi crew Hey, yo Un saludo muy especial de parte de Javier Verdis Para Luz, Marta, Rayo Para sus abuelas Mariana y Guadalupe Para su hija Cecilia Y para sus viejos allá en el cielo Sbreky Parker Y yo Para el psicólogo 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 Gracias.